El impacto de poner a Huawei en la lista negra afectará a más de una compañía. Expertos declaran que no sólo las empresas estadounidenses se verán perjudicadas, sino también todo el conjunto del sector tecnológico y la cadena global. Cada año, Huawei compra bienes y servicios de empresas estadounidenses por un valor superior a 11.000 millones de dólares. El año pasado, más de un tercio de los proveedores principales de Huawei eran compañías estadounidenses. Neofotonics, uno de los proveedores centrales en fabricación de equipamiento de red, tiene un contrato con Huawei que representa más del 40% de los ingresos totales de Neofotonics. Y el almacenamiento flash del móvil de referencia de Huawei está diseñado por la empresa estadounidense Micron Technologies. El 13% de los ingresos anuales de Micron procede del suministro de tecnología a Huawei. Aparte de los estadounidenses, Huawei también cuenta con proveedores clave provenientes del resto del mundo. Incluyendo 25% de la parte continental de China, 11% de Japón, 10% de la región china de Taiwán y 4% de Alemania. ¿Privar a Huawei del uso de productos y fabricantes estadounidenses va a forzarles a desarrollar algo por su cuenta? Ya están en el mercado de móviles baratos, así que probablemente esto lo van a hacer mejor. Pero Google está perdiendo a un gran socio en el mercado global, así que tampoco lo veo necesariamente como algo bueno. Nos sentimos como un balón de fútbol entre medias de dos gigantes. Es un problema propio de una guerra comercial. Estados Unidos y China están justo en medio de una guerra comercial. El momento en el que surgió la orden ejecutiva fue la semana pasada. Resulta cínico y esta orden claramente se dirige a maximizar el daño a Huawei en un punto crítico de las negociaciones comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias!